Al aire Muy bien, estamos siguiendo en la secuencia Los que más saben del Hampuri Pero por acá Aquí tenemos Aquí tenemos a un participante Los que más saben Esa es la secuencia, los que más saben del Hampuri Muy bien, ¿cuál es tu buen nombre campeón? Samir Pensé que era un colchón de dos pisos Pero no, vamos por acá, toma asiento Bien, estamos en la secuencia Los que más saben Si tú contestas la pregunta, te vas a llevar 50 soles Para que puedas comprar después de sábado ¿Correcto? Correcto, muy bien, vamos a la pregunta ¿Qué apareció en la pared Escrita con la mano de Dios? 3, 2, 1 No, no es los 10 mandamientos ¿Qué era? Muy bien, te perdiste los 50 soles Sigamos por acá, nos vemos Colchón inflable, vamos por acá Muy bien, vamos por acá El más guapo de todos Todos los colchones están por acá esparramados, creo Muy bien ¿Cuál es tu buen nombre? Gerson Gerson, estamos en la sección Los que más saben Tenemos 50 soles Que lo queremos una Está arrugado porque estamos estrenando Sin valor, dice ¿Sin valor, dice? No, ve ¿Ves? Muy bien Ahora vamos Pregunta Gerson Es lo siguiente ¿Cómo se llamó el rey Que tuvo por última vez a Daniel? 3, 2, 1 Darío No es Darío Ven para acá Muy bien, muchas gracias Gerson Sigue descansando Parece el otro colchón que está al costado Muy bien Agradecer a ustedes ¿Distrito? ¿Distrito? Por venir Por venir Muy bien No se preocupen Estamos en la sección Los que más saben Los que más saben Vamos por acá Vamos por acá ¿Hemos ido por acá o no? No, 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 no